...en el desayuno, Ernesto. Ahorita miren nada más. ¡Sándome la señoría! ¡Dos vemos la bienvenida con nosotros en la Fuerza de Chino! ¡Señora! Protagonistas de esta historia, señor, que le digo que... Me tocó ver un tráiler como de unos 10 minutos y de verdad pinta muy bien con los protagonistas que tiene que, bueno, son ustedes, obviamente, Gabriel Soto que también está Laisha, que también... O sea, el elenco joven está padrísimo pero apoyados también por unos primeros actores maravillosos. ¡Maravillosos! No, increíble, tenemos un equipo maravilloso en todas las áreas. La dirección es maravillosa gracias a mi canal, a José Ángel García una productora como Rocio Campo con tantos años de experiencia, una escritora como María Zaratini que ha hecho, bueno, tantísimos éxitos y bueno, el reparto que tenemos a Juan Ferrara Pedro Armendariz Leticia Calderón, Rosa María Bianchi Delia Casanova, Leti Pérdigo Bueno, es un elenco fuertísimo. Además, bueno ¡Sonora! ¡Ah, divino! ¡Qué tal! ¡Maravillosas! ¡Tu tierra, además! Mi tierra, Andrea. Muy bendecido con este proyecto. Hoy es un día muy especial, creo, para todo el elenco y en especial para Sandra y a mí, que desde que nos dijeron de este proyecto y estuvimos platicando y tenemos todas las ganas de que la gente viva con nosotros esta historia de amor, de desencuentros, de superación. Eso tiene todos los elementos, de verdad, para que la gente viva con nosotros esta aventura. ¿Sabes qué me gusta a mí? Que es una televisión, siento yo, ustedes sáquenme del horror si estoy mal, un poco más directa al melodrama, ¿no? Con pocos personajes, una gran historia, gran locación, como dicen, muy bien producida, muy bien dirigida, pero esta historia que todos disfrutamos, ¿no? Que nos sentamos a ver un melodrama y dices ¡qué rico! Sí, y ¿sabes qué? Que te engancha desde el primer capítulo. Tuvimos una presentación de primer capítulo con los periodistas más acá y la verdad es que tuvimos unas críticas maravillosas, muy buenas opiniones y la gente quiere seguirla viendo, así que bueno, ojalá que así el público se enganche a partir de hoy. Y reforzando, Ernesto, lo que dices definitivamente es una historia escrita por la señora María Zaratini, que tiene años de experiencia y un gran talento y una gran sensibilidad al escribir y sabe perfectamente las características de un buen melodrama y los tiene esta telenovela. Es una telenovela, dentro de otras cosas, que no va deprisa, no pasa deprisa. Las cosas pasan cuando tienen que pasar en su justo momento. Pero con un gran ritmo, David. Ah, no, el ritmo no se debe caer. El ritmo no se debe caer, no se debe caer. Sin embargo, se le da la importancia a lo que se le tiene que dar importancia y pues eso también cuenta muchísimo, tener la fortuna de tener a nuestro Benjamín Cana Dorado y el señor José Ángel García, directorazos. Personajes totalmente bien delineados, es lo que estaba viendo. Totalmente bien delineados. Cada uno con la fuerza necesaria para hacer un éxito. Sin duda alguna, yo, o sea, si me dices, ¿apuestas? Apuesto. ¡Eso! ¡Cuál es el campo que diga! ¡Irán y resto! ¡Irán y resto! No es bueno la música, ¿no? La música tiene una parte muy importante. Platíquenos de eso. Gracias. Bueno, la verdad es que yo estoy súper agradecida con Rosy y con Eduardo Mesa. Me han apoyado muchísimo en la música y me dejaron cantar este tema con... Nada más y nada menos que con Marc Anthony, imagínate. Entonces yo todavía escucho la canción y se me enchina la piel. Además de que tenemos temas incidentales. Ah, sí, a ver si me tienen para que... Sí, estaría padre en lo que platiquemos. Ya la gente le empiece a escuchar. Oye, y bueno, también hay temas incidentales con... Sí, un duento con Alexander Hacha. Y es posible que entre también algún tema mío de mi disco. Que ya está a punto de salir con mi nombre. Pasaría a la par. Pues de verdad que... Sí, increíble, ¿no? Muchos regalos con esta telenovela. Muchos, muchos, Andreita. Uno de ellos... Me toca mucho, ¿eh? Muchas gracias. Y yo nos enganchamos. Qué lindo. Sí, aparte. Bendiciones. Allá arriba. Y a Televisa. Ya no se acabe. Bendiciones. 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 Bendiciones.